¡Disco! 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 Fuiste mi amor, porque tú me dejaste. Fuiste mi amor, porque tú me engañaste. No te buscaré, jamás te esperaré. No te buscaré, jamás te esperaré. ¡Disco! 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 Para toda la vida gente de Sorata. Baila, goza, conchino y el poder de la nueva generación en Sorata, Sorata. Fuiste mi amor, porque tú me dejaste. Fuiste mi amor, porque tú me engañaste. No te buscaré, jamás te esperaré. No te buscaré, jamás te esperaré. Y ese pasito, Sorata. Bailando, gozando disco. ¡Disco! 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 Hoy es chino y el poder de la nueva generación. Eres muy feliz cuando no estás aquí. Eres muy feliz al no verte partir. Eres muy feliz cuando no estás aquí. ¡Eres muy feliz al no verte partir! ¡Disco! 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 ¿Cómo se baila? ¡Vámonos, vamos! ¡Y eso! Porque aún así será mucho mejor. Chino y Peter, la madre de nación. Solamente para crear en tu corazón. ¡Se cansaron! ¿Se cansaron, sí o no?